Y ya estamos grabando para YouTube. Hola gente de YouTube. Bienvenidos la gente de YouTube. Empezamos con React desde cero. Vamos a ver conceptos bases de React, siguiendo un poquito el artículo que tenemos en la web. El chat va a ir preguntándonos lo que quieran, vamos a ir aclarando lo que sea de conceptos y cuando pasen unos 20 minutitos de charla de conceptos y tal, arrancamos con conceptos bases y fundamentos de React programando. Y vamos a hacer una aplicación sencillita, con una API y tal. Entonces bueno, todo el mundo tenéis por el chat que ya irán saliendo la web y todas esas cosas. Si no me equivoco, Álvaro hablará por el chat porque ha puesto una serie de comandos que se pueden poner para que os den como la web, las redes y eso, por si necesitáis alguna. Y bueno, sí, tenemos bot, ha nacido. Mira, ponéis exclamación web y sale Nightbot hablando. Y exclamación redes y te salen las redes. Eso, eso, bot. Bien aprendido. Muy bien. Pues nada, por empezar a charlar un poco, ¿no? ¿Qué react? Si queréis, en vez de tener esto de fondo, para que nos veáis bien a nosotros y podamos hablar, lo pongo en charla de los dos, ¿vale? Y vamos hablando un poquito. Y ahora ya cuando toque programar, os pongo el editor. Que bueno, ¿qué react en general? Pues no sé si alguien... Sí, abrirá cerveza siempre. A mí se me ha olvidado hoy, ¿eh? Perdón. Lo siento. Estrella Galicia. Mira, Alberto ha cumplido. Estrella Galicia. Si nos escuchan, me falta cerveza. No debería de faltarme. Culpa tuya. Bueno. Pues eso. ¿Qué es react? React es una librería, ¿vale? Ya empezamos con patrocinio anulado. No. Que eso, que react es una librería, ¿vale? Viene de library en inglés. Realmente library en inglés no es librería. Sería biblioteca, pero... ¿El qué, Alberto? Biblioteca, ¿no? Que es una traducción literal. Claro, pero en castellano la gente tiende a decir librería. Al final, siempre tenemos lo de librería, librería en la cabeza y ya, bueno. Ya sabéis que una librería es siempre una pieza de código que añadimos a nuestra aplicación para que nos haga la vida mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que React se comporta como una librería. Lo podemos añadir en una aplicación y todo el código que envolvamos con el punto de entrada de React, que ya lo veremos, se comporta de una manera. Entonces, nos da una serie de útiles para poder desarrollar mucho más fácil todo nuestro frontend, los componentes que queramos crear, hacerlo todo dinámico y, sobre todo, bastante mantenible. No sé si... De hecho, Cristian, React es una librería un tanto rara porque no te da solución a un único problema, sino que React intenta englobar varios problemas y qué raro en una librería. Que normalmente las librerías lo que hacen, si no me equivoco, es que te dan la solución a un problema determinado. Es decir, imaginaros, necesitamos tener un carrusel, no lo quiero desarrollar con JavaScript nativo. Me veo, hay una librería por ahí de carrusel y lo que hago es utilizar esa librería para desarrollar un carrusel. Entonces, lo raro de React es que, de repente, es una librería que tiene un montón de funcionalidades y que, pese a que la podíamos utilizar solo para atacar un problema, nos da un montón de soluciones. Entonces, es una librería un tanto rara, ¿no? Sí, es una librería que... Es que es justo lo que tú has dicho. Es una librería casi framework. Mira, como dice Álvaro por el chat, prácticamente. Porque, al final, tú cuando instalas una librería, la usas para una solución en concreto o para un par de soluciones. Pero es que React cambia la forma con la que trabajas directamente. Entonces, eso es muy propio de un framework. La cosa es que no tiene un conjunto de herramientas lo suficientemente grande como para que se diga, vale, React es un framework. Al final, tú con React lo que haces es que te creas una forma de trabajar propia. Esto lo vamos a ver según programemos porque lo mismo explico yo una cosa y creo los componentes de una manera y lo mismo llega Alberto y crea los componentes de otra manera. Y es que es totalmente normal en React. Esto es free for all. ¿Vale? React es to campo, como se dice aquí, ¿no? Esto es to campo. Pues eso, que puedes hacer lo que quieras. Obviamente, hay buenas prácticas y hay formas más ordenadas de trabajar. Pero sí, es muy libre en ese aspecto. Por eso no es un framework. A diferencia de Angular, que Angular te obliga a crear los componentes de una forma, los servicios de una forma, todos los módulos de otra. ¿Sabes? Que tienes que seguir siempre unos guidelines muy cerrados en principio. Obviamente, puedes hacer más cosas, ¿no? Pero la idea principal es eso. Unos guidelines cerrados y trae un set de herramientas enorme. Angular trae routing, por ejemplo. React no trae routing. Si nosotros queremos crear rutas, usaremos React RouterDome, que es una librería. Si nosotros queremos un estado global o hacer un sistema tipo servicios de Angular, ahora sí se puede con React hacer algo parecido, que no es lo mismo, pero antes se utilizaba Redux, que era, bueno, que ya lo explicaremos y tal, que es una librería para llevar el estado global en la aplicación. Entonces, claro, al final tú cuando usas React acabas usando seis librerías juntas y te creas tu framework a base de usar librerías, que es un poco la diferencia. Es un poco la diferencia entre todos. Y, de hecho, por comentaros un poco anécdotas, cuando estábamos trabajando, Cristian y yo incluso en los artículos, discutíamos de temas de estructuración de carpetas, incluso de trabajar con tipos, trabajar con interfaces. Yo que vengo del mundo más Angular, pues hablábamos, pues oye, mira, que en Angular quizás se trabaja más con interfaces. Entonces, en React al final, sobre todo por el manejo de datos que tenemos y ese dato que puede ser transformado, que es mejor trabajar con tipos. Entonces, que incluso entre nosotros estábamos haciendo un poco de charla, viendo qué arquitectura vamos a seguir y va a ser la arquitectura que os definamos en un futuro. O sea, que nosotros proponemos una, pero que no tenemos la verdad absoluta. Esto siempre lo dejamos claro, que intentamos siempre deciros buena práctica, pero más allá de eso, tenéis libertad total de trabajar como queráis, que es lo que ha dicho un poquillo Cristian. De hecho, si veis que nosotros estamos creando componentes de una forma y alguien de los que estáis en el chat ya trabajáis con React y en vuestra empresa trabajáis de una forma distinta, comentadlo por el chat y así podemos ver otra forma diferente de trabajar. ¿Vale? O sea, que la idea es compartir, como siempre hemos dicho en Minicode, ¿no? Compartir y crecer juntos, pues justo eso. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que el tema framework librería ha quedado un poquito claro, que era una cosa que queríamos charlar, así por encima. Veo que no hay dudas ahora mismo en el chat, así que... Mira, yo tengo esta diferencia entre librería y framework. En la librería tú tienes el control del proyecto, mientras que en un framework el control no lo tienes. Me corrigen si me equivoco. Más o menos. Yo lo interpreto de la siguiente manera, fíjate. Yo interpreto que tú cuando estás desarrollando sobre un framework, tu código pertenece al framework, es decir, no funciona fuera de él. Si tú, por ejemplo, trabajas con Angular y haces un componente de Angular, solo funciona dentro de Angular. Sin embargo, si yo, por ejemplo, tengo un problema y decido meter una librería como es React, mi código no es React, mi código es mío. Lo único que esa solución, estoy utilizando una librería. Por lo tanto, mi código no pertenece a React, no está fuertemente atado. Yo podría utilizar tantas librerías como quiera. Entonces, al final, yo siempre me guío un poco por esas líneas, porque al final, cuando vienes del mundo del framework, como me pasaba a mí, al final me costaba entender la librería de React, es decir, oye, tal. Pero después, como ha comentado Christian, que está diciendo, si metes el React Router DOM, si metes... Al final, estás trabajando con muchas librerías para dar diferentes soluciones. Pero tu código no pertenece a esa librería, es simplemente una solución que estás utilizando esa librería en concreto. Claro. Sí, es que es un poco eso. Al final, con la librería, tú tienes el control de todo, también. O sea, tú decides qué librería pongo, qué librería quito. Con el framework tienes un set de herramientas que vas a usar sí o sí. Entonces, yo creo que es una mezcla, tanto de lo que tú has dicho, como lo que J.A. de la Cruz ha dicho por el chat y lo que hemos comentado. Es un poco abstracto el concepto de librería framework, porque también... Ahora te podrías rebatir y te podrías decir, oye, pero si en React hago un componente que usa UseState y UseEffect, ¿no me estoy casando demasiado con React y ya me está ocurriendo lo que me ocurre con un framework? Y en realidad sí. Y esa es la razón por la que se considera React una librería, pero mucha gente lo interpreta como uno de los grandes frameworks. Porque te casan mucho, o sea, te comprometen mucho con esa tecnología y te resulta muy difícil sacar tu código de ahí para llevártelo a otro sitio. Al final, o sea, React está como en un punto medio. Yo diría que no es framework, porque le faltan cosas para hacer un framework, pero está ahí rozando, ¿a que sí? Como... Es un Goku que casi es Super Saiyan, pero no llega a Super Saiyan. Está ahí. De hecho, si te paras a pensar, al final React, comparado de, por ejemplo, con Angular, que al final es el que yo más conozco y demás, carece de muy poco de diferencia comparado con Angular. ¿Qué carece quizás React? Que ganará en otros aspectos que lo mencionaremos, pero a nivel de desarrollo rápido, por ejemplo, es el uso del CLI. O sea, esa potencia que te da el CLI, una arquitectura definida y una rapidez a la hora de empezar a desarrollar, con RIA no la tienes, porque es lo que decía Cristian. Tenéis que trabajar en una arquitectura, buenas prácticas, definir... Entonces, el primer proyecto de React cuesta. Pero después vais rodando, vais juntándoos con gente que desarrolla bien, que tiene una arquitectura definida, vais haciendo un poquillo esa arquitectura vuestra. Sin embargo, con Angular es, pum, hago CLI, en Gnew, el nombre del proyecto, configuro cuatro cosillas y venga, a correr, venga, vamos a trabajar con ello. Y con triad, ¿no? Claro. De todos modos, no os preocupéis porque el primer proyecto de React lo vamos a hacer juntos nosotros, ¿vale? Así que vais a tener uno de ejemplo, todo va a estar en GitHub y, bueno, compartido, el vídeo resubido, lo de siempre, ¿vale? O sea, que podéis chequear siempre ese código y ver qué es lo que hemos hecho. Bueno, Alberto, a otra cosa sobre React. En React hay una forma de programar que es muy diferente también a Angular, ahora que lo han mencionado. Y es que en React se intenta que todo sea inmutable y lo más declarativo posible. Y en Angular, en cambio, se tiende a mutar cosas y que el código sea un poco más imperativo. Sí, a mí eso me voló la cabeza. Cuando empecé a trabajar con React yo decía, ¿qué está pasando? Ese es uno de los mayores conceptos y es una de las cosas que cuesta mucho comprender y trabajar con React. Yo creo que es lo que a mí más me explotaba la cabeza y lo que más me costaba entender, el tema de la inmutabilidad. Justo, a ver, para que no sepa qué es la inmutabilidad, ¿vale? Es cuando tú, por ejemplo, tienes un objeto y quieres cambiar una propiedad del objeto. O tienes un array y quieres añadir un elemento al array. Normalmente tendemos a hacer un push, array.push, tal, y le empujamos algo. Eso es el problema que tiene que al array original lo están modificando. Entonces tu fuente de datos, tu fuente de la verdad, por así decirlo, cambia. Y en React hay que intentar que tu fuente de datos no cambie nunca y que sea siempre, siempre, siempre la misma. Porque tú quieres derivar información. Y según desarrollemos os vais a dar cuenta de que React está creado con eso en mente. De que tú siempre derives y derives y derives de una fuente de datos original. En Angular, como trabaja mucho con clases, es muy normal que eso cambie. Porque siempre tienes como la referencia a ese elemento, accesible de muchos sitios y funciona un poco distinto. Pero por la arquitectura de React se intenta que sea muy inmutable el código. Y al final el código inmutable a que te llevas. A que hagas un código, ya te sale solo, muy funcional, muy declarativo. ¿Sabes? Que tu código se lea más que mande órdenes. Que sea entendible al leer lo que está pasando en vez de ver órdenes directamente que cambian. Y por aquí pregunta NKumar, ¿entonces se trabaja como el paradigma funcional? ¿Intentar que todo sea inmutable? Sí, no es funcional del todo. No sé si en un futuro nos meteremos algún día a hacer un par de directos de programación funcional. Que tengo un par de librerías que a mí me flipan esas librerías. Lo que pasa es que son de puto loco. Entonces, claro, al final lleva un rato entender el concepto de programación funcional. Y todas las cosas, porque al final son funciones que tienen funciones y tú purificas y compones y tal. En React no se lleva tanto al extremo como que se ordene el código de una forma parecida. Al final son funciones que deriven información. Y sobre todo es lo que dice Cristian. O sea, yo me di cuenta del principio de inmutabilidad cuando me puse a leer la librería en profundidad para empezar a escribir los artículos junto con Cristian y lo mencionaba y demás. Porque es que no te das cuenta. Es que React te conduce a que trabajes con ello, pero no te estás dando cuenta de esos principios de inmutabilidad hasta que no te empiezas a leer la librería y empiezas a trabajar con ella en un nivel de profundidad a nivel de qué está haciendo por detrás. Es que no os vais a dar cuenta realmente. Si después, ahora que lo hemos dicho, sí, claro, obviamente. Pero que al principio incluso ni te lo cuestionas. Es como, bueno, esto funciona así. React me está guiando de esta manera, pues yo tiro para adelante. Ojo que hay librerías que te permiten trabajar en no inmutable, es decir, que puedan mutar cosas y por debajo se encargan de que no lo mutes. Hay una que se llama Imer, que a mí esa librería me encanta y la he usado en muchos proyectos, que es como a raíz de un objeto, de un array, de algo, creas un borrador, modificas de forma mutable ese borrador todo lo que tú quieras y al final del todo el objeto resultante lo convierte, o sea, convierte el original a ese objeto resultante de forma funcional y de forma inmutable. O sea, prácticamente lo clona, ¿no? Y crea uno nuevo y con las modificaciones y tal. Como si tuviese un puntero de memoria, ¿no? ¿El qué? Que es como si tuviese un puntero de memoria a ese valor original y que cuando terminas de trabajar con él, pues lo que hace es que te lo clona y ya está. Y te lo achaca de cierta manera. Pero muy elegantemente. Lo hace súper bien. Y claro, todo esto, ¿vale? De la inmutabilidad y tal, viene porque en React la idea es que tu código tenga un flujo de dirección que sea unidireccional, que se llama, ¿vale? Que es que tu código va como de arriba a abajo. ¿Vale? Mira, te preguntan que de qué camiseta... ¿De qué tubo es la camiseta? Ajax. ¿Del Ajax? Ajax de Asterland. Sí. Bien, bien. Pues eso, que en React el código es unidireccional. Es decir, el flujo de información, perdón, yo tengo un componente padre que se le suele llamar, que es un componente que inyecta muchos componentes dentro, o un par solamente, que son los componentes hijos. Y la información va fluyendo de padre a hijo hacia abajo siempre. Entonces, claro, yo quiero derivar, porque yo no puedo mutar lo que el padre le pasa a un hijo. Yo desde el hijo tengo que derivar lo que el padre le pasa para seguir derivando y derivando. Esos son los artículos que tenemos por la web, sobre todo en el de la parte 1 lo tenemos bien explicado eso, ¿vale? Con unas imágenes guapas guapas que ha hecho Álvaro, que se ve súper bien cómo funciona el flujo de la información. Si quieres, comparte un segundo eso. Sí, bueno, ahí son lo que hablamos de flujos unidireccionales y se han hecho ahí un par de imágenes para que lo veáis bien. Que de hecho hay que cambiar cosas del artículo, no os preocupéis, que es que lo hemos subido esta mañana corriendo y hemos visto que tienen ahí un comentario que deberíamos quitar, pero nada, no pasa nada. Sí, de cuando lo teníamos en borrador y tal, pero bueno. Que, mirad, aquí por ejemplo tenemos, esto sería un poco todo, ¿no? Cuando cambia el estado, que eso lo contamos ahora, ¿no? Que es una fuente de información que no va a mutarse nunca y que cuando cambia provoca que la aplicación se repinte. Aquí tenemos el flujo de información unidireccional. Esta bolita, no sé si veis que paso el ratón por encima, espero que se vea el ratoncillo encima dando vueltas. Esta bola es el componente padre y este componente padre tiene dos componentes hijos. A uno le pasa esta información cabecera y al otro le pasa esta información. Y este mismo pasa información a este hijo y a este otro hijo. Y ahora, cuando este hijo llama a una función onUpdateQuantity, va burbujeando, que se llama cuando los eventos suben de nivel entre componentes, burbujea, bueno, entre elementos, ¿vale? Burbujea, burbujea, llega al padre que tenía la información original. Eso se cambiará sin mutar, provocará un redibujado de la aplicación y volverá a bajar la información de nuevo en cadena. ¿Vale? Sí, pero hay que tener en cuenta de que el... Bueno, ya entramos también un poco ya en materia de cómo funciona React en base a esto, que es que tú no haces un render cuando quieres. Tú solicitas un render y lo que hace React es que mediante los burbujeos de información que tiene ese flujo, luego decide cuándo quieres volver a renderizar tu aplicación. Tú lo solicitas y después es React el que decide. Claro, es prácticamente eso, ¿vale? Entonces, todos estos componentes que se van comunicando entre sí, al final tienen una cosa en común y ya nos vamos a empezar a meter en materia de código de React un poco, que es que se trabajan y se crean con JSX. JSX, bueno, sería JavaScript XML o JavaScript Syntax Extension, que sería su nombre. Al final es una especie de HTML, es un código HTML muy parecido. Deberían hacer un ejemplo en código de cómo pasar información del padre al hijo porque no lo puede entender bien. Claro, así hablando no se va a entender. Ahora lo vamos a hacer programando, ¿eh? Entonces, el JSX es un código parecido al HTML que acepta variables, funciones y código de JavaScript que ejecuta y pinta. ¿Vale? Entonces, es una forma de hacer nuestro código dinámico y, bueno, inyectable con JavaScript muy fácilmente, en vez de hacernos una función loca que se dedique a gestionarlo y tal. ¿Vale? De hecho, bueno, es que vamos a verlo todo. Aquí, bueno, en la web tenéis varios ejemplos del JSX, de cómo se trabaja y todo. Y esos componentes de JSX y ese flujo unidireccional que hemos comentado, funciona a través de una cosa que se llaman props, que son las propiedades. ¿Ok? Entonces, yo paso propiedades de un componente padre a un componente hijo, eso lo desgloso y lo pinto en el JSX que devuelvo. Y ya cierro toda la cadena del renderizado de React. ¿Vale? Sí, más o menos. O sea, al final, no sé si te acuerdas de los template strings que estuvimos hablando en la sesión anterior de conceptos básicos de JavaScript para React. Y funciona de una manera un poco similar. Lo digo porque estaban preguntando, ¿JSX es escribir código HTML dentro del JS? Más o menos. Sí, más o menos. Es un poco eso. Aquí tienes un ejemplo, ¿vale? Esto sería un componente, gracias, ¿quién es? Fan, fan degenerado. Buen nombre. Vale, pues así sería un componente de React, ¿vale? Al final es un archivo JavaScript que tiene dentro un HTML que devuelves y en el que inyectas esas propiedades que el componente padre ha pasado al componente hijo, ¿vale? Y se mete dentro. Como ha dicho Alberto, esto es un poco como los templates literals cuando interpolábamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, vengo a mi código, un segundo, y aquí vamos a crear código de JavaScript. Aquí hago un literal, ¿vale? Un template literal, como le llamamos el otro día. Aquí yo podía poner hola y puedo meter aquí dentro un 2 más 2, por ejemplo. Y esto se ejecuta, ¿vale? Este hola. Pues es un poco igual. Si te fijas, este template literal de aquí tiene código con brackets, pero es que si nos vamos al código este de React, tenemos brackets con algo de JavaScript dentro. Entonces, sí, prácticamente es un HTML que contiene JS y un JS que a su vez contiene HTML. Como que está todo mezclado entre sí. No sé si con eso se entiende un poquito mejor lo del JSX. Yo creo que cuando empecemos a renderizar y vean componentes y creemos el primer componente, se verá mejor el concepto. Pero vamos, que se entiende que al final lo que te hace es que te retorna un bloque de HTML. Exacto. En el cual tú tienes una variable que la puedes renderizar en cualquier momento y puedes operar con ella como quieras. Igual que lo vimos en los templates literal. Sí. Y nada, y al final los componentes de React, que eso va a ser súper importante para hacer peticiones a una API, tienen un ciclo de vida, ¿vale? De hecho, es que creo que va a ser mejor que esté compartiendo directamente siempre. Sí, se ve mejor cuando... Tienen un ciclo de vida que es inicialización, monte, bueno, el mounting, ¿no? Cuando se monta el componente. Sí, cuando se monta en el DOM. Updating, que es cuando yo actualizo algo del componente que provoca un repintado. Y un mounting, que es cuando lo quito. Inicialización es cuando React coge el código de mi componente, crea el inyectable y lo manda a mi código con su cálculo inicial. Mounting es cuando ese componente que se ha generado se monta en el DOM. El DOM es lo que, bueno, aquí lo tenemos puesto, ¿vale? El DOM es lo que vemos nosotros, ¿vale? Son todas las piezas de HTML que componen la página del cliente. Eso es montarlo, cuando, pum, aparece ya en el DOM. Y luego, cada vez que yo trabaje con el componente, cambio un estado y provoque repintados, pues se updatea. Cuando yo ese componente lo quito del medio, pues se produce un unmounting. Y ya se limpia de la memoria ese componente y ya no tenemos problemas con él. De hecho, a mí me gusta un poco hablar del ciclo de vida del componente. Porque al final, si os dais cuenta, quien ha montado una librería es un ser humano. Entonces, al final, utiliza cosas que están en nuestro día a día. Entonces, nunca van a utilizar nada que nosotros no entendamos. Si os dais cuenta, al final, la inicialización es cuando nace un ser humano. El mounting es cuando nace. O sea, uno es cuando se crea. O sea, cuando papá y mamá o la abejita pone la flor y esas cosas que nos contaban. Después es cuando nace, es cuando se monta. Después hace cosas, porque hace ciertas cosas de manera libre. Y después, al final, pues todos un poco cascamos. Y ese es cuando se desmonta. Entonces, cuando se desmonta y cascamos, pasan cosas. Incluso puedes dejar un legado. Yo siempre, cuando hablaba con alumnos y demás, les decía, fijaros, a mí me crearon mis padres, nací, hice cosas, entre ellas ahora tengo un hijo. Y cuando yo me desmonte, o cuando yo me muera, en este caso como ser humano, pues al final a mi hijo le quedarán cosas también que vienen un poco derivadas de haberme conocido a mí. O de haber pasado un poco por mi vida, por mi ciclo de vida. Entonces, al final, si os dais cuenta, lo que han hecho los desarrolladores de Facebook es un poco utilizar algo que entendemos, un símil que entendemos. Y a mí me gusta un poco verlo así, porque si no, no se llamaría ciclo de vida. Exacto, está muy bien dicho. Mira, dice por aquí, Almanab, hay niños aquí, cuidado con los ejemplos. La abecita poliniza la flor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que dice Alberto, sí, es que esto es muy filosófico al final, si lo comparas con una vida de una persona, pero que los componentes se comportan igual. Vale, es que es verdad, llevas toda la razón. Y bueno, ya lo que tenemos aquí, yo creo que podríamos pasar incluso, bueno, a ver un componente por encima y ya pasar a código, ¿vale? Porque el resto ya es un poco... Sí, una cosa importante, porque también a lo mejor no nos conocen y explicar un poquito cómo va a estar enfocado todo el tema del curso de React. Mencionar que no vamos a trabajar con clases. Lo digo porque habéis visto ahí el se monta, se desmonte y demás, y a lo mejor podéis tener esa confusión y pensar que vamos a trabajar con el DeepMount, DeepMount y demás. Que hoy en día, gracias a los hooks, veréis como con el UseEffect podemos controlar también el ciclo de vida. Bueno, hay muchas más cosas que vamos a trabajar y que Cristian nos va a aplicar, pero que hoy en día los hooks nos permiten trabajar con este ciclo de vida sin tener que hacer uso del DeepMount o el DeepMount y demás. De hecho... Entonces, que lo tengáis simplemente claro, que vamos a trabajar con componentes funcionales, no de clases, ¿de acuerdo? Ha dicho antes Alex Bonrez, que era la primera vez que participaba en el chat. Gracias por participar. Ha comentado que esta parte que explicábamos era importante para los hooks UseState y UseEffect. Y es que exactamente vamos a trabajar con hooks, ¿ok? Como dice Alberto, React antes se trabajaba con clases y tenían sus ciclos de vida definidos por clases. Ahora son funcionales y los ciclos de vida se manejan parecidos utilizando el UseEffect, que es un hook. Pero bueno, ahora explicaremos qué son los hooks. No nos vamos a volver muy locos, pero sí. Justo lo que dice Alberto, ¿vale? Nuestra forma de trabajo va a ser funcional. Si estáis en una empresa ahora mismo trabajando con React y trabajan con clases, pues mira, habrá que aprender clases. Pero buena idea que propongáis en la empresa que se empiece a trabajar con funcional si es posible. Porque al final os vais a ir renovando y vais a llevar React al día. ¿Qué es el J de la Group? ¿Los componentes funcionales igual hooks o es otro concepto? Son diferentes. El componente funcional es una forma de escribir el componente de React. Y el hook es una herramienta que permite que los componentes funcionales tengan una funcionalidad parecida a los componentes de clase. Porque una función obviamente no puede tener la misma capacidad de una clase para mantener información, actualizarla y gestionarla. Entonces se usan hooks, que son conjuntos de funciones dentro de funciones, al final para simular esa clase de forma funcional. Y que el código quede más limpito y más declarativo. Un poco para que lo entiendas, al final una función, una vez que se ejecuta, la función se ha ido. Y se ha ido con todo lo que tenía la función. Entonces los hooks nos vienen un poco a dar soporte para si yo he interactuado y he hecho cualquier acción con mi función, que tenga cierta duración en el tiempo, la duración que nosotros queramos. De todas maneras, no te preocupes porque lo vamos a ver ahora en código y lo vas a entender perfectamente. Que simplemente estamos tratando en conceptos que después trataremos y que no queremos que os suene a chino cuando hablemos de hook o hablemos componente funcional. Simplemente que sepáis un poco por dónde van los tiros, que es bueno el conocerlo. Exacto. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos aquí un componente que podemos explicar y pasar al código del tirón. ¿Vale? Este componente de aquí dice import React from React. Esto antes había que hacerlo obligatorio en todos los componentes de React de nuestra aplicación. Creo que yo que uso mucho Next. Entonces como Next tiene cosas de server, al final no hace falta hacerlo. En React creo que ya tampoco hace falta que esté siempre con los componentes, pero lo mismo patino. Así que luego probamos, lo borramos, damos a refresh, si funciona funciona, si no, oye, pues lo seguimos teniendo siempre arriba. Y esto sería un componente funcional, ¿vale? Nosotros tenemos que exportar de un archivo, ya sea con un export normal o con un export default, ya dependiendo de la forma de trabajo que preferamos. Tenemos el nombre del componente, que es como nosotros vamos a invocar a la clase. Mira, de hecho esto de aquí, si esto es una clase, espérate que me ha quedado ciego teniendo esto así. ¿Cómo? Voy a quitar el minimapa, ¿vale? Era por aquí, ¿no? Sí, justo. Vale. Creo que lo veis bien el código así, ¿no? En pantalla. Sí, se ve igual. Vale, pues mira, este componente de aquí en realidad es una función flecha. Esta const, lo que sea igual a paréntesis y función, yo esto no lo podría invocar así. Como una función normal, pues sí. Podría invocarlo como una función normal. La cosa es que en React las funciones de componentes se invocan así, que es la forma que tiene de trabajar con JS dentro de JSX, como hemos dicho antes. Como el JSX tiene tags de HTML, si yo quisiera usar dentro de estos tags este componente, lo invoco como si fuera un tag de HTML, ¿vale? Y eso invocaría, este componente se está invocando a sí mismo, ¿vale? Eso no es correcto, pero luego ya lo veremos con varios componentes. Pero este sería un poco el flow que seguimos. Creamos un componente que, quitando la parte del state, que ahora la veremos, dibuja algo, pinta un contenido y luego pinta otros componentes dentro. Y así es como hacemos ese árbol que hemos visto antes de un componente padre, que tiene varios componentes hijos, que tiene más componentes hijos y así. De hecho, volvemos un poco a la lógica del desarrollo. O sea, daros cuenta que nosotros estamos retornando un fragmento de HTML, tiene lógica que si yo quiero utilizar ese componente en cualquier otro punto de mi aplicación, la representación sea a través de una etiqueta, como una etiqueta de HTML. Tiene lógica, porque para mí cualquier otra manera de utilizarlo me estallaría la cabeza. Es en plan, si tú me estás retornando HTML, lo suyo es que yo te utilice como HTML. Exacto. Así hay como una uniformidad en todo el código. Es uniforme siempre. Y hay una forma muy estandarizada de trabajar, que es lo que ha hecho que React funcione de la forma en la que funciona. Este tipo de detallitos, de que vas trabajando y tal, y dices, joder, si es que es súper cómodo utilizarlo. Pero bueno. Que, bueno, si quieres pasamos a utilizar el click y vemos cómo funciona. Sí. Y ya vamos a empezar a meternos en código. Vale, aquí tengo una terminal en la que ya he utilizado el click para tener un proyecto preparado, pero os voy a enseñar un poquito cómo funciona, ¿vale? Habla un pelín más grande que se ve, aunque se ve un pelín pequeñita. Un momentito. Ahí, perfecto. Vale, yo creo que así ya. Vale. Entonces, aquí, el otro día vimos que yo utilicé npx create react app. Puse el nombre de la carpeta que quiero que se cree con mi código de mi proyecto dentro. En este caso, por ejemplo, pues va a ser ejemplo react. React, porque nosotros vamos a trabajar en taller 0, minico de la app, que es en el que vamos a subir a GitHub y tal, ¿vale? Y luego yo elegí un template. Esto es opcional, no es obligatorio, pero yo puedo poner template typescript, ¿vale? Y si hago esto con template typescript, lo que estoy haciendo es que me cree una aplicación de React que tenga este nombre en la carpeta y que la cree con una base de typescript, que es como nosotros queremos ir trabajando en los talleres. Entonces, si le doy al enter, vais a ver que ya se vuelve esto un poco loco y empieza a, pues, a crearme la aplicación. Lo voy a cancelar porque va a tardar un rato. Sí, una... Respecto a esto también, para la gente que esté empezando a desarrollar, hemos mencionado que obviamente querría que sea una librería y demás, podríais crear el proyecto vosotros desde cero y después instalar la librería. O sea, cualquier desarrollador que esté empezando, yo personalmente lo desaconsejo. Porque tendríais que tener ya conocimientos de Bandling, tendríais que... Y os va a costar mucho después trabajar con ello. Si alguien está especialmente interesado, pues, oye, puede leer sobre todo temas de Bandling y cómo construir un proyecto y después meter la librería. Pero realmente, para trabajar con React, en este caso, cuando hacemos el NPX, nos lo da ya prácticamente configurado. Si en algún momento tuviésemos que tocar cualquiera configuración de Webpack, pues, ya veríamos. Pero en un principio, poco habrá que tocar. Sí, sí, exactamente. Yo recomiendo también el CLI. Es decir, si eres nuevo, incluso, te digo, sé de proyectos en producción de empresas que siguen usando Cree Reatap. Porque es que no les hace falta nada adicional a lo que Cree Reatap te da. Entonces, como no les hace falta nada más, han dicho, joder, ¿por qué me voy a complicar? Voy a instalar Webpack, voy a configurármelo todo. Uso el CLI y uso React. O sea, si en algún momento necesitáis una forma muy específica de hacer la build del proyecto y todo, pues, entonces, tengo que hacer un Eject, que es sacar todo tu proyecto ya fuera de Cree Reatap. Pero si estáis empezando con esto del tirón. Sí, pregúntalo por aquí. ¿Se pueden hacer con otros templates? Sí, hay más templates. Esos los tienen publicados el equipo de React, ¿vale? Tienen un repositorio con templates. Vamos, creo que si buscamos por aquí lo encontraremos. Pero sí, espérate que la estoy liando. Aquí. Pero sí hay más. Creo que había uno de Redux también y aparte tienen muchos más. Tú, por ejemplo, si te quieres crear un template que utilice la librería Emotion de CSS dentro de JS, puedes crearlo el template, proponérselo al equipo de React con una pull request y te lo podrían publicar. Porque al final es Open Source y te lo publican. Ellos lo que hacen es que van actualizándolo siempre. Según salgan versiones nuevas de Create Reatap y alguien proponga novedades en el template que sean aceptadas por la comunidad, pues pum, para adentro. Sí, y también tened en cuenta que esto al final son, como ha dicho Cristian, al final son templates aceptados por React. Pero que hay un montón de boilerplates de peña que está haciendo pequeños proyectos en los cuales podéis coger. Y vamos, si volváis a GitHub y ponéis boilerplate React con lo que necesitéis, os van a aparecer 200.000 de gente definiendo ya una arquitectura, una estructura de carpetas, si queréis Tailwind, si queréis Emotion, si queréis lo que queráis. Styled Component, lo que se os ocurra, está hecho. Y no podéis echar un ojo de cómo funciona. Entonces, lo único que no es el oficial, ¿vale? Exactamente. Mira, pregunta a J de la Cruz que si no pone el guión-template, type script, le crea proyectos JS por defecto, claro. Si no pones template en la terminal, si te saltas esto de aquí, entonces dice, oye, pues te creo una aplicación de React con JavaScript. Si pones template, busco en mi repositorio de templates a ver si es tal que tú me has dicho y te lo creo. Yo creo que con esto ya tenemos un poco claro que tenemos ya el proyecto base. Esto tarda un rato, ¿eh? Yo lo he cancelado porque ya tenía un proyecto preparado de antes para no pegarme ahora en el directo 10 minutos instalando, porque entre que comparto pantalla, grabo y tal, al ordenador le cuesta a mí me instalar dependencias, ¿vale? Pero sí, esto tardaría un rato, lo mismo vosotros le dais y os tarda unos minutos en prepararse. Y nada, vamos a... Sí, como mínimo tarda un par de minutos. A mí yo creo que nunca me ha tardado menos de un minuto y medio. Sí, es que tarda. Es que al final te instala React, React DOM, React Scripts. Si le metemos TypeScript, tiene que meter todos los tipos, todas las dependencias y tal. Entonces, bueno. Pues nada, con esto yo creo que podemos arrancar con un proyectito de React. ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? Nadie se está quejando en el chat, así que yo creo que podemos tirar para adelante. Vale. Vale. Perfecto. Pues mirad. Esto es un proyecto recién creado con npx Create React App, con el template de TypeScript. Y estos son los archivos que nos dan, por defecto. Nos dan un tsconfig, que es la configuración de TypeScript. Ahora mismo no vamos a tocarla. ¿Ok? Ya llegará el vídeo en el que la toquemos, pero ahora mismo no es necesario meternos a esto porque vamos con React del tirón. Trae su Ritmi, explicando cómo funciona todo. Tiene su Packet JSON, en el que tenéis los scripts Start, Build, Test y Eject. Cuidadito con Eject. Este es el que saca vuestro proyecto y lo convierte en un proyecto de Webpack normal con sus dependencias. Esto no lo utilicéis, que lo mismo cargáis el proyecto, ¿vale? Si lo hacéis, no hay vuelta atrás. O sea, en el momento que hacéis el Eject, bye bye. Sí, yo os diría de cargárnoslo por ahora y ya en un futuro cuando lo queramos usar, lo usamos, ¿vale? Entonces, la Build lo que hace es que te construye el proyecto final, que veremos el navegador y todas esas cosas. Y luego el Start, que el Start es el que corre el proyecto normal. Si yo ahora mismo me abro aquí la terminal y hago npm Start, esto va a arrancarme el proyecto de Ria. ¿Vale? Por aquí está haciendo sus cositas. Y aquí voy a verlo en el navegador. Vamos a dejar que cargue. Aquí. ¿Vale? Cosa guay que trae Ria. Tiene Hot Module Replacement. En cortito se dice Hot Reload. Hot Reload, ¿no? Que sería, si yo me vengo a un archivo en el que pone, por ejemplo, Edit Source App TSX. Me vengo aquí. Y yo este Edit, digo Copy, por ejemplo, y guardo. Esto ha cambiado a Copy. Va automático del tirón. Esto va cambiando los módulos que tú estás usando en desarrollo a tiempo real para que sea rápido. No tengas que andar recargando la página sin parar todo el rato. Y bueno, sabiendo que el Start arranca el proyecto. Vamos a la carpeta Public. La carpeta Public va a venir siempre y hay que tener mucho cuidado con ella. Aquí tenemos todo lo que es público con respecto a la aplicación. Es decir, los logos que quiero, el Fabicon, el Robots TXT, que esto es para que Google haga crawling de la página y la indexe o no, por poner un ejemplo. El manifesto, que es también por si haces una progressive web app y que tenga su manifesto para saber cómo instalarla, que luego poner y demás. Y luego tiene un indexo, que aquí es donde está lo guay. Aquí es donde empieza lo chulo aquí. ¿Se sigue viendo bien si le bajas un toque? Yo creo que sí. Yo lo veo bien. No sé en el chat que digan, pero yo creo que está guay. Sí, dicen que sí. Vale, perfecto. Pues este es el title de toda la aplicación. ¿Vale? El title este, en principio. Que yo lo puedo cambiar. Yo le puedo poner aquí minicode React 0, porque es el primer episodio. Y ahora veis que aquí arriba, bueno, se va a ver muy chiquitín, ¿no? Pero pone minicode React 0, que es el title de la página de la aplicación. Porque React crea una SPA. React monta tu página y con JavaScript va cambiando las vistas, va cambiando la ruta y tal. Y luego tiene el body. Y si os fijáis, a diferencia de una aplicación de, bueno, una aplicación cualquiera, una web, en el que en el body tenemos todo el contenido, aquí lo que tiene es un div que tiene una id que es root. Y está vacío. ¿Por qué? Porque React, bueno, React DOM en este caso, que es la librería que lo hace, se va a encargar de buscar este div en nuestro index HTML, coger todo nuestro código de React e inyectarlo dentro. Y ahí es cuando ya monta toda la aplicación. Y eso se ve, si inspeccionamos, a ver si puedo subir unos toques aquí de zoom. Si hago un inspect, por ejemplo, me vengo aquí, veis que tengo el div ID root, que tiene hasta el mismo comentario, ¿eh? This HTML file is a template, tal, tal. Está todo aquí. ¿Vale? Estás diciendo, Cristian, que toda nuestra aplicación se va a renderizar siempre dentro de ese div contenedor. Sí, que tiene la id root, siempre. De hecho, mira, si lo abro, ya vemos aquí un div con una clase app que veremos más tarde, pero sí, justo eso. Toda nuestra aplicación se renderiza en este div. De hecho, si yo a este div le cambio la id, que no lo recomiendo, solamente de ejemplo, ¿vale? En vez de root le llamo base, por ejemplo, en el momento, bueno, mira, ya, iba a decir en el momento en que recargue, pero ya lo ha hecho solo, ya no sabe dónde inyectarla. ¿Vale? Lo inyecta en el div que tiene la id de root. ¿Pero por qué lo inyecta en el que tiene la id de root? Por esto, que ya entramos en código de React. Todo va en la carpeta source. Todo el código de nuestra aplicación de React dentro de source. No lo saquéis fuera porque es posible que el CreeRialTab esté apuntando a la carpeta source para construir el proyecto. Y si creáis algo fuera de source, no lo pueda pillar Webpack cuando lo construye y se os pierde el archivo o no se puede importar o mil cosas más. Entonces, React, carpeta source, todo dentro, ¿vale? Esto en arquitectura lo veremos en profundidad y tocaremos y modificaremos y haremos cosas locales, ¿vale? De momento estamos aprendiendo React y cuanto menos toquemos estas cosas que dice Cristian, mejor. Sobre todo de cara a aprender sin tener problemas de decir qué está pasando. Exacto. Porque si no podemos romper cualquier cosa y ya que estamos aprendiendo nos liamos. Vale, lo importante es aquí, toda carpeta, esto hay que saberlo siempre, ¿vale? Toda carpeta tiene un index siempre, un index .js, un index .ts, un index .jsx, tsx, ahora veremos el xs de la tal. Pero siempre hay un index, el index es el punto de entrada de toda carpeta. Entonces nosotros vamos al index primero siempre que vamos a una carpeta para ver qué están exponiendo, qué sacan hacia afuera. Y ya de ahí voy escarbando hacia adentro. Entonces aquí como podéis ver tengo import React from React, import React DOM from React DOM, import index CSS, que precisamente son este index de aquí, que son estilos globales para la aplicación. Fijaos que es el margin general del body, que siempre hay que limpiarle el margin para que el body no empuje la página. Un font family y luego a todos los code que haya les pone otro font family. Pero bueno, esto simplemente es que viene por defecto. Esto nosotros ahora mismo no lo vamos a usar, pero bueno. Y en index .js ya importa aquí una cosita que se llama report web vitals, que no vamos a utilizar todavía porque esto vamos a aprender React primero. O sea, de hecho mira, lo voy a borrar, ¿vale? Es más fácil. Y el archivo report web vitals, este de aquí, lo voy a dejar para explicaros en algún momento qué es, pero ahora mismo lo quitamos. Y lo guay es que importa aquí un app from app. Y este app es el componente de entrada de toda la aplicación. Y lo que está diciendo es, oye, React DOM renderiza este bloque de aquí dentro de este elemento. Fijaos que document get element by id root va a pillar siempre a este div con la id root. Entonces combina esta búsqueda de aquí con inyectarle dentro el código de React ya como si fuera HTML, ¿vale? Y si ponemos ahí base y después ponemos también base en el index HTML, ¿funcionaría, Cristian? Claro, mira, si yo aquí pongo base, ahora va a buscar un elemento que tenga la id base para inyectar mi aplicación. Pero claro, ahora ya se llama root. Entonces si yo vengo aquí y a este div le digo base, vuelve a montarse otra vez porque ya encuentra el elemento con la id base que está en el HTML y es capaz de inyectarle toda la aplicación dentro. Mira, preguntan por aquí, bueno, dicen, es más o menos como lo que hace Angular con el app componen, ¿no? Sí, lo inyectan. No, sí, pero no es exactamente así porque después puedes utilizar módulos y demás. Entonces en este punto yo os aconsejo ya que os olvidéis de compararlo con React porque no va a llevar a buen puerto. Es mi consejo, lo digo porque yo al principio lo estaba comparando continuamente con React que hasta que no empecé a leer la librería, ver lo que hacía y a extraerme un poco de lo que hace Angular, no empecé a aprender bien con React. Entonces si lo pensáis más como JavaScript, que al final lo que está haciendo ahí es realmente JavaScript, que está haciendo, oye, estoy cogiendo este elemento, recupero el id y lo estoy inyectando y ya está. Ahora, si lo interpretáis así os va a ir mejor que si lo interpretáis como con Angular, ¿vale? Lo digo para los que vengáis de, pues eso, de trabajar con un framework como Angular, que no os va a llevar a buen puerto porque al final os lleva mejor, vais a llegar a, yo creo que más lejos si lo entendéis como JavaScript y ya está. Sí, pensadlo como eso, es JavaScript o TypeScript en nuestro caso con cositas aparte que hacen que pintar contenido sea más fácil y que sea dinámico. Es un poco como hay que pensar React, así directamente, ¿vale? Entonces, bueno, este sería nuestro código index que inyecta la aplicación y se importa app. Y esta es la forma de traerse componentes de un sitio a otro dentro de React. Si os recordáis, ese app que estamos viendo ahí, la línea 8, Cristian, es un poco lo que comentabas antes, una etiqueta que lo que está haciendo es retornar un HTML de un componente que nos ha creado ya automáticamente, ¿o qué es? Exacto. Esto lo que ha hecho es, oye, en el archivo app yo tengo un elemento app que está haciendo export default, porque si yo importo así es que el elemento tiene un export default. Y eso lo pinto como si fuera una etiqueta de HTML. Como app es un componente de React que devuelve código HTML, lo invoco como si fuera código HTML para que lo entienda directamente mi aplicación. Y ahora podemos irnos a app y ver qué es lo que tiene. ¿Veis que tiene un export default abajo? Que dice export default app y lo está exportando. Pues esto lo que está haciendo, mira, de hecho lo de React, no sé si se puede quitar, que lo dije antes. Espérate que pruebe. Ah, no, no, se puede quitar. Ahí sí, ¿por qué no lo estás utilizando? No, porque es que antes, no recuerdo en qué versión fue, pero es que antes había que tenerlo siempre aunque no lo usaras. Tenía que estar siempre importado en el archivo. Yo en la última versión ya no lo necesitaba, solo necesitabas cuando vas a utilizar algún método o alguna función dentro de... Vale, es que como me pasé a Next, cuando React iba, yo qué sé, por qué versión ya lo dejé de usar. Y yo recuerdo que se seguía teniendo siempre obligatoriamente encima. Mira, por aquí pregunta J de la Cruz V. ¿Siempre el React Don't Render va a aceptar dos parámetros? ¿Lo que va a renderizar componente y dónde lo va a renderizar? ¿En qué lugar? Sí, exactamente. Va a aceptar siempre este... Mira, de hecho aquí podemos verlo, ¿vale? Si vamos a la documentación que tiene la librería dentro puesta, vemos que, bueno, es que esto es lo que devuelve, ¿no? No tiene la... no está la función descrita. Sí, mira, aquí dice, mira, tengo un element que es un componente de React de tipo función, ¿vale? Que también... o un array de componentes pone aquí. Y un container, que es el sitio en el que yo lo quiero renderizar. Luego tiene un callback. O sea, esto invoca un callback, que supongo que será un callback de... Oye, éxito. Ha funcionado el ponerlo. Si queréis lo probamos, el callback. Yo nunca lo he usado ni le he encontrado el... 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 Pero bueno, podemos probar. A ver... Eh... App montada. Vamos a ponerlo tal que así. Mira. Nos ha tirado un callback. Ha dicho app montada cuando la ha montado en el DOM. Vale, pues sí que tiene un callback. Esto, ¿para qué puede ser de interés, por ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando alguien entra en tu web, si le quieres lanzar cualquier elemento que sea... Eh... Simplemente de entrada y que quieras, yo qué sé... Eh... Tener cualquier seguimiento del usuario en tu web y demás. Pues al final ese callback te puede servir para eso. Pero al final es una función que le metes un script de seguimiento. Pues mira, pues ahí lo tienes. Aunque yo para script de seguimiento y tal, Alberto, recomiendo más ya meternos... O sea, todo eso yo recomiendo siempre hacerlo ya de app hacia abajo. O sea, este archivo tenemos que intentar siempre que sea lo más simple posible. Porque si no, después tenemos problemas. Si yo tengo script de seguimiento, es verdad que poniéndolo aquí podría funcionar. Pero si me voy a app, aquí, podría hacer código de React para poderlo inyectar también. Y yo esto lo veo, aunque no sea lo mismo que cuando la aplicación se monta, lo veo más correcto. Porque al final es más mantenible, sabes dónde está tu código y lo puedes estructurar más. Pero lo que has dicho es un ejemplo totalmente válido de uso de esto, sí. O sea, que... Perfecto. Y bueno, aquí tenemos un... ¿Ibas a decir algo? Que te he parado. Sí, que entiendo que mencionas esto porque app siempre funciona como componente de entrada. Sí. O sea, que siempre está. En el final tenemos app como componente de entrada, sí. Se le considera como tal. O sea, index es el archivo que monta la aplicación. Y app es el componente en el que la aplicación ya entra a jugar, ¿vale? Que sería un poco diferente. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos app que es un componente funcional. Como podéis ver, es una función. ¿Ok? Está diferente de como yo lo hice antes, que yo lo hice con const. Sí, mira, el componente más padre, dicen justo. Es el papá de los papás de los componentes papás. O sea, está to the top. Esto lo puedo convertir en una función flecha también y no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema. Como aquí no dependo del this, no dependo de este tipo de cositas que tiene la función normal frente a la función flecha, no voy a tener problemas. Y como, bueno, al final tampoco me va a dar problema de rendimiento declarar los componentes como constantes porque se declaran una vez. Al final cuando el código se escopea, al final y se hace la build, no va a afectar prácticamente. Exactamente. Entonces, como resulte más cómodo, si preferís que sea un componente flecha, pues oye, componente flecha. Si preferís que sea un componente function normal, pues componente function. Yo es que tengo la costumbre de las flechas, no sé tú, pero... Yo utilizo también flecha. Yo lo primero que hago, nada más que creo un proyecto, lo primero que hago es componente flecha, le quito el sport default de abajo, lo dejo con el sport arriba, ya lo importo también, todo es igual. Porque al final son costumbres. O sea, tampoco, en esto tampoco podemos decir en mejor práctica el tener el sport arriba y después a la hora de importarlo, importarlo con las llaves, no. Esto ya son gustos. Gusto de empresa, consumidor y lo que sea. Bueno. Por aquí dice Letham el truco del RAVC, que si escribís RAVC iráis a lente... Ah, pero con los snippets, ¿no? Con una extensión de Visual Studio te genera el componente. Vale, mira, ya lo tienes aquí, pilla el nombre de archivos. Justo hoy, no sé si está Fernando por aquí, que comentó al principio del stream, pero lo mismo ha salido y tal, que estuvo de visita viéndonos. Hoy he hecho precisamente un snippet que si lanzaba lo mismo, en vez de RAVC, que ponía otro comando, me hacía un componente como lo hacemos nosotros en el curro. Porque nosotros necesitamos poner en plan el type, tenemos que usar una serie de librerías siempre en todos los componentes y me he cansado de picarlo siempre a mano. Y me he hecho hoy un snippet justo que escribo cuatro letras, le doy al enter y pum, ya tengo el archivo con el nombre del componente y tal, hecho. Que es súper útil. Pero bueno, los snippets los podemos ver cuando ya hayamos hecho un par de componentes, ¿no? Para picar un poco al principio los componentes siempre. Sí, es mejor cuando estáis empezando a aprender algo nuevo, yo os aconsejo siempre que piquéis. Sí. Porque vais a aprenderlo mejor. Bueno, como podéis ver, los SVGs se pueden importar así y se pueden utilizar en el source de la imagen. En vez de poner el SVG con slash, X y Z o lo que sea. Si está dentro de la carpeta source, ojo, que ya empezamos con el eso, ¿vale? Si lo sacáis fuera de source, no os puedo asegurar que vaya a fallar, pero tengo bastante certeza de que puede no funcionar. Entonces, bueno, siempre que esté dentro de source podéis buscarlo aquí e importarlo. Sí, yo creo que no va a funcionar porque al final en la parte de Bandring lo tiene escogido para que todo dependa dentro de SRC. Mira, dice Alba que si eso se puede customizar. Lo de los snippets, sí, sí. O sea, hay una documentación de visual que flipas con esto. Pero oye, patro, mira, ya tenemos un taller de crearnos nuestro propio set de snippets o algo así. Ya lo dejo ahí de spoiler para que no sigáis viendo. Y bueno, vamos a pasar al componente normal. Mira, me voy a cargar todo el contenido, me cargo el logo. El CSS lo dejo que es bonito, la verdad. Vamos a poner aquí hola. El CSS se importa tal que así, ¿vale? En cada archivo suele tener un CSS asociado. Mira, app, tiene este app CSS. Que tiene esta serie de clases asociadas. Que mira, todas estas me las puedo cargar. Vamos a dejarlo ahora mismo así. Entonces tengo app que tiene su CSS por clases. Y yo simplemente lo importo arriba del todo. Y a partir de ese momento, dentro de mi componente, puedo utilizar todas las clases que tiene. Si queréis hacer un scoping del CSS súper, súper específico, podéis utilizar CSS modules también, por ejemplo. Que no sé si trae soporte ya de base para CSS modules. Pero sí los tiene, ¿no? Yo creo que sí. Ya, pues vamos a probar. Lo mismo tengo que hacer el proyecto nuevo. Module.css. Y de aquí tengo la clase app. Que bueno, la pondría ahora en minúsculas para poderla importar bien. Y los modules se importan así. Styles. From app. Modules. Ahí si no se rompe. Si se rompe, pues volvemos, ¿vale? Como vimos el otro día, esto es parecido al template literal. Entonces si yo quiero meter aquí una variable, lo que haría sería así. Sin el dólar. Simplemente con los brackets. Porque es JSX. Y pego lo que quiero hacer. A ver si lo pilla. Ahí lo pones. ¡Mira todo! Lo pilla. Lo pilló. Ahí está. Aquí tenemos. Hola, centrado. Sí, sí. Es que lo digo. Por defecto ya han metido un montón de cosas en la versión. Esta última versión, no en la anterior, ya estaba metido esto. ¡Qué bueno! Pues mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? You like to rename? Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo con CSS normal. Ahora mismo, ¿vale? Para ir trabajando bien. Pero hay una cosa de React que me mola. Que no sé dónde estaba aquí. El background color este. Vamos a ponerle este background color al body. Vamos a ponerle este color también. Que está bastante bonito. Y el resto creo que nos lo podemos cargar. ¿Vale? Sí. Aquí ya volvemos. Los estilos si son CSS normal y no son modules. Lo dicho, ¿vale? Los importamos así. Hola, hola. Y listo. Vale. Ya tenemos esto así puesto. ¿Ok? Luego el contenido irá creciendo, ¿vale? Si queremos que ocupe el 100%, que empeza a hacer una cadena de, oye, quiero que esto sea el 100%, que esto sea el 100%, que esto sea el 100%, que esto sea el 100% y que esto sea el 100%. Que al final es el problema que tenemos. También podemos hacer una cosa un poco más guarra ahora mismo, pero bueno, podemos ponerle a esto un min hate de 100 VH para que como mínimo sea el 100% de la página. Esto no es lo más correcto en una aplicación final, porque al final el CSS la idea es que se propague adecuadamente. Pero como vamos a aprender React y vamos a utilizar esta aplicación ahora mismo para ir viendo lo que tenemos, oye, app que ocupe mínimo 100 VH, que son unidades de altura de página, 100 VH es el 100% siempre de la altura, y para adelante. Y con esto tiramos bien, ¿vale? Ok. Pues nada, vamos a arrancar ya. Alberto, seguimos lo de Rick y Morty que comentamos, ¿no? Un poquito. Sí, vamos a tirar contra la API de Rick y Morty, que al final es una API bastante sencillota y que podemos trabajar con ella. Y sobre todo lo que vamos a ir empezando es un poco a explicaros cómo trabajar con ello a nivel de app, cómo podéis enfocar cualquier proyecto, en este caso va a ser un proyecto obviamente chiquitito, ¿vale? Y después cómo empezar a utilizar algunas buenas prácticas, ¿vale? Para que tengáis un proyectillo ya con buenas prácticas. Gracias Kaplan por el follow. Bueno, pues lo que ha dicho Alberto, la API de Rick y Morty es súper fácil de utilizar y al final vais a ver que casi todo el mundo que explica cualquier tecnología, Vue, React, Svelte, Angular, Next, lo que queráis, va a tirar o de la PokeAPI o de la API de Rick y Morty. Pero es que son públicas, son fáciles de usar, están muy bien documentadas, entonces bueno, al final es de la que tiramos. Nosotros ahora mismo para empezar vamos a moquearnos, buenas, aquí un iniciante de programación que esperan nutrirse de su sabiduría, pues esperamos darte toda la sabiduría que podamos de la mejor manera posible, vamos. Y lo dicho, si queréis preguntar lo que sea, preguntad, libertad total, que ya estáis viendo que paramos y charlamos y eso, ¿eh? Bueno, vamos a copiar el código, que me da un poco de pereza escribirlo de nuevo, ¿vale? Y bueno, esta es nuestra web, ¿eh? No estamos copiando el código de nadie, que esto, de hecho esto lo ha hecho Alberto con sus manitas, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos el componente app, lo estamos exportando exactamente como estábamos haciendo antes, aquí tenemos el h1, el css lo hemos dejado y como vamos a consumir una API y de la API vamos a renderizar una lista, ¿vale? Porque vamos a pedir para hoy, vamos a empezar pidiendo una lista de personajes, entonces esa lista va a ser un array. Entonces, bueno, tenemos esta constante, como ahora no vamos a empezar pidiendo ya la API, vamos a preparar nuestro código para pedir de la API, de hecho creo que en el artículo ya lo comentamos, que un poco el flow que hay que seguir es, yo en Figma, por ejemplo, por poner una herramienta en mi cabeza y tal, me imagino el diseño que quiero seguir, luego creo mi código con los datos moqueados, cuando yo falsifico información para utilizarla en mi código le llamo mock, ¿vale? Si alguna vez en programación veis la palabra mock, esto significa falseo de datos para trabajar más cómodamente, entonces yo moqueo mi información y hago un mock. Sí, además que está guay esto, Cristian, que mencionas, porque, que está guay esto de los mock que mencionas, porque muchas veces, como directamente recuperamos el dato de la API y queremos empezar a propagarlo y tenemos que trabajar ya con temas de asincronía y demás, realmente pensad que si de un primer momento con unos datos mock, tenéis ya la capacidad de empezar a fragmentar vuestro código, vais a avanzar mucho más rápido que si estáis ya peleando con la asincronía, con el paso de datos que son asíncronos y demás, entonces en el momento que es que ya tenéis vuestros componentes, ya sabéis, por decirlo de alguna manera, tenéis todas las piezas del tablero ya definidas con antelación, sin teneros que preocupar realmente de conectaros a una API, entonces es un poco poner un poquito de antelación a lo que vais a hacer en un futuro. De hecho, en la web, por ejemplo, nuestra, cuando estábamos haciendo la funcionalidad para pintar los artículos y crear las rutas y todas esas cosas de forma dinámica, lo que hicimos fue crear tres artículos que decían hola, soy un artículo o algo así por el estilo fue y lo desarrollamos así. Una vez ya funcionaba con eso, entonces ya, pum, ya lo tenemos, ¿vale? Y pasamos ya a consumir la API o el servicio que sea. Entonces, bueno, aquí hemos hecho lo mismo. Esto está moqueado y parece la información que está en la API. No sé si vendrá exactamente la misma o no, pero esto yo me hago una idea. Alberto, ¿teníamos el link por aquí a lo de Ricky Morty? Sí, arriba está el link a la... Aquí, vale. Mira, aquí tenemos un poco lo que devuelve Get All Characters, que es el endpoint que nosotros vamos a consumir de la API de Ricky Morty. Será HTTPS, Rick and Morty API, character, lo que sea. Y si ponemos slash character, podemos ver que nos trae un array de resultados. Paginados. Supongo que serán unos 10 o 20 personajes. Y luego ya nos dice cuál es la siguiente URL que apunta al siguiente recurso. Nosotros ahora mismo vamos a empezar consumiendo esto porque paginaremos ya el próximo día, ¿vale? Y bueno, entonces esta es la API que queremos consumir. Y esto es lo que devuelve. Como ahora mismo yo lo único que quiero es mapear mi información bien y mostrarla bien, vamos a quedarnos con la información justa y necesaria para empezar a trabajar. id, name, status. Si venimos aquí, la API traerá en su array cosas con id, con name y con status. Si quiero más, lo voy generando, ¿vale? Sobre la marcha en el mock. Oye, esto sería ideal ya hacerse un tipo, ¿no? Que tuviera un poquito la estructura de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que Alberto decía antes, que cada persona hace distinto. Él como viene de Angular tiende a hacer interface, ¿vale? Que hace interfaces. Yo en realidad que estoy súper acostumbrado a usar type, pero esto para gustos, colores. Si preferís usar interfaces, usáis interfaces. Si preferís usar types, usáis types. Yo personalmente... Yo os aconsejo tipos porque yo vengo de interfaces, pero hablando con Cristian, estamos hablando también del tema de casteos y demás. Y al final es mucho más sencillo castear al final tipos que estar trabajando con casteo de elementos dentro de interfaces. Entonces, os va a resultar mucho más fácil trabajar con tipos. Lo digo porque que yo tenga una tendencia en un momento dado por venir de un framework, no significa que la tenga que mantener. Mira, la diferencia, pregunta por aquí... Neating, mira. ¿Qué tal Neating? Pregunta diferencias. Pues mira, la diferencia sería que la interfaz y el type se comportan prácticamente igual en todo. Lo comentamos el otro día, creo, en el de TypeScript. La diferencia es que el type puede también tipar más cosas aparte de lo que hace la interfaz. La interfaz tipa generalmente objetos, clases y con el type puedes generar tipos para funciones, puedes crear un set de strings que solamente pueden tener esos valores y tal, ¿vale? Entonces, bueno, yo prefiero usar type porque para mí es más versátil a la hora de trabajar con React. Pues ahora mismo tenemos... Espero que haya quedado claro, ¿vale? Si no, ahora me escribes por el chat y lo vemos. Me creo el tipo character con lo que yo espero que tengan los characters dentro y esto lo tipo como si fuera un array de characters y ya los tengo tipados, ¿vale? Ya tendrían todo su tipo. Si alguno se pasa el tipo, si alguno dice hello world, va a salir un error porque no tiene el tipo adecuado. Así ya, como dijimos el otro día, type script más seguridad a mi código, siempre. Bueno, pues vamos a pintar la lista. En JSX las listas se pintan... Bueno, primero hay que envolver todo siempre en algo, ¿vale? Perdona que corte así el tinón, pero es que si no, la voy a liar. Aquí vamos a poner minicodeLab Rick and Morty ¿Vale? Y ahora vamos ya a lo de la lista. Una lista en React se pinta utilizando map y iterando sobre cada elemento y yo devuelvo un HTML para cada elemento del map. El método map devuelve para cada elemento de un array un elemento ya sea el mismo o modificado. Pues yo lo que voy a hacer, si tengo que devolver HTML, ahora mismo voy a hacer una UL normal, ¿vale? Quiero list, porque los list son los que van dentro del UL. Entonces lo que voy a hacer es poner mis curly brackets, interpolo el JavaScript dentro y digo, oye, a este array de characters mock le voy a hacer un map. Y ahora pongo mi funcióncita flecha que no se nos olvide y decimos, oye, para cada elemento del map, para cada character, ¿qué quiero devolver? Un HTML, que aquí es donde está la magia. Yo necesito que esto devuelva HTML. Return Lee y ya tengo un Lee. Y dentro del Lee puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, el nombre del personaje, h3 interpolo igualmente y digo, venga, character.name Vamos a poner el nombre, por ejemplo, en un h3, ¿vale? Entonces, vamos a guardar y vemos que tenemos en el frame. ¿Veis que teníamos moqueados? Uy, ¿por qué se ha ido el color? ¿Quité el CSS antes o...? Ah, por la clase, la perdí. Sí, la clase latina es quitada. Antes era la clase app y ahora no la tienes. Ok, vale. Y, Cristian, me comentan por línea interna que no hemos cambiado el título de la miniatura de abajo, que sigue poniendo básicos de JavaScript y talleres de TypeScript, que fue el de la semana pasada, que fue la iniciación. Vale, lo digo para quien entre y vea básicos de JavaScript y TypeScript, que no, que ya estamos con React, que hemos empezado con React, ¿vale? Perdón, perdón. Ah, nada. Vale. Creo que... Por si entra alguien y lo ve, que... Ya se ve, ¿no? Ahí, mira. En directo, ríate desde cero. Ahí, ya domino yo el UBS code, digo, el OBS este. Bueno, pues mira, tenemos un UL, hemos mapeado cada elemento de la RAIN, pero con map podemos devolver algo diferente. Hemos dicho, oye, pues devuelvo un HTML para cada uno y vamos trayendo, pues oye, un HTML, otro HTML, otro HTML para cada elemento de la RAIN. Esto, como veis, lo que ha hecho es pintarme un UL, que es todo esto, que envuelve, que tiene dentro... UBS code lo lleva sobrado, cabrón. Bueno, tengo un UL que tiene dentro LIS. Como nuestra lista tenía dos elementos, el map ha devuelto dos elementos, que son dos HTML, que son un H3, con el nombre de cada personaje. Rick Sánchez, Morty Smith. Rick Sánchez, Morty Smith. Y aquí hacemos una mención también importante, que muchos de vosotros obviamente lo estáis entendiendo perfectamente, porque sabéis cómo funciona un map, pero que es importante saber JavaScript, porque fijaros, aquí estamos utilizando un map, el map al final lo que está retornando es por la iteración del map está retornando un HTML. Si no entendéis bien cómo funciona un map, pues os va a costar aprender React. Entonces, que le deis una vueltecilla a esos conceptos que también tenéis publicado el artículo en la web de cosillas que se necesitan para trabajar con React, que le echéis un ojo, lo digo, por si alguien flojea en ese aspecto, que es importante, que muchas veces queremos entrar directamente y trabajar con una librería y con un framework y desde aquí siempre somos pro de la opinión de oye, primero JavaScript, aprende bien JavaScript, entiende bien cómo funciona y después ya tendrás tiempo de trabajar, que muchas veces el correr antes de andar no acaba bien. Exactamente. Siempre, vamos, yo desde mi experiencia, yo cada vez que voy a empezar a trabajar con una librería, ponte que aprendo VIEW mañana, ¿vale? Me digo, venga, me siento y voy a aprender VIEW. Miro cómo se trabaja con VIEW y si hay algún concepto que vea que no tengo muy claro de la base, me lo repaso y después de repasármelo yo decir, vale, ya más o menos controlo, paso a VIEW, pero no salto del tirón sin leerme primero que hay o repasar algún concepto que necesite, porque es que si no me voy a empezar a quedar pillado en una cosa y tengo que volver a repasar, pillado en otra cosa y tengo que volver a repasar. Y esos son puntitos de frustración que vamos acumulando uno y otro y otro y otro. Y ya sabéis que la profesión nuestra es muy frustrante, ¿vale? O sea, vais a teneros que acostumbrar a frustraros todos los días de vuestra vida porque siempre vas a estar frustrado porque habrá algún problema nuevo que se te olvidó resolver o que no hiciste correctamente o que no apareció nunca y es la primera vez que lo ves. Entonces, cuanta menos frustración haya, mejor. Y para cubrirnos en salud y que haya menos frustración, pues hay que ir siempre bien preparados. Si no conozco bien la base de algo, me preparo esa base. No hace falta hacerme un experto, ¿vale? Pero me preparo la base lo suficiente como para saber qué voy a hacer y no pegarme con la misma... Como os he dicho, al final, os hemos dejado un artículo de JavaScript necesario para trabajar con React, le echáis un ojo y nada, si tenéis cualquier duda nos podéis escribir y incluso si en algún momento tenéis cualquier duda cuando estemos en el taller, nos lo podéis preguntar. O sea, que aquí estamos todos para aprender y para mejorar y que si alguien no entiende cómo funciona un map o en el momento si utilizamos, por ejemplo, me mencionó las Arrow Functions. Oye, no sé cómo funciona las Arrow Functions. Pues oye, que lo explicamos, que no tengáis vergüenza en pedirlo porque estamos aquí para eso, ¿vale? Voy a quitar el puntito al UL, ¿no? Me está poniendo nervioso. Y el Paddy Left, bueno, el Paddy Left se lo voy a dejar por ahora, ¿vale? Vamos a ponerle esta clase a la lista. Ahora vamos a ver otra cosita. Vale, ya le hemos quitado los puntitos. Vale, pues mira, hemos hecho un UL que pinta muchos lists a más personajes haya, más cosas devuelve el map, más lists vamos a tener. Y esto se puede configurar todo lo que queramos, ¿eh? Aquí podemos meter cada propiedad de carácter que sea, cálculos, aquí porque al final esto es código de JavaScript normal, ¿vale? En el JSX. La cosa, vamos a intentar tener todo precalculado o lo más precalculado posible antes del return, siempre, ¿vale? Para que sea bastante más cómodo trabajar y que sea más eficiente porque todo lo que precalculemos antes es mejor que si se calcula cuando está haciendo el render. Bueno, una cosa que vamos a ver aquí es que hay un error, ¿vale? Bueno, voy a abrir la consola en un sitio más... Se ve ahí el puntito rojo ahí se está viendo que hay un error. Vale, ¿este error cuál es? Dice, warning, cada hijo de una lista debe tener una key única. Vale, esto es uno de los conceptos más misteriosos que tiene React en principio que son las keys. React, cada vez que pinta un montón de elementos en lista tiene que ponerles una idea única que no vaya a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque imaginaos que nosotros tenemos una lista de 10 personajes y le damos al usuario la opción de que con un botón saque un personaje, lo ponga al final, saque un personaje, lo ponga al principio, quite dos personajes, cree dos personajes nuevos y todo dinámico. React va a intentar que su render sea lo más performant posible, o sea, gastar la menor cantidad de recursos. Si yo sé que un componente en un punto con una idea específica no ha cambiado su contenido de JavaScript, yo no voy a repintar ese componente o voy a hacer el menor esfuerzo posible para repintarlo. ¿Qué pasa? Que cuando pintamos listas React necesita que le pasemos una key al elemento que envuelve todo lo que devolvemos. Es decir, si yo aquí ahora mismo devolviese aparte un P, holi, si yo, bueno, primero tengo que envolverlo todo porque React necesita que todos los hijos estén envueltos. ¿Vale? Voy a hacer un div y envolverlos. ¿Ok? Pero a este elemento que envuelve tengo que ponerle una key. Si no, voy a seguir viendo el mismo error de nuevo. Mira, sí, justo lo que dice en Intin. Sí, para gestionar el repintado y que React no se vuelva tonto, que esa es la segunda cosa. Si yo empiezo a marear mucho lo que tengo en la lista, no he puesto las keys, va a llegar un momento en el que React posiblemente en mi aplicación si es muy dinámica empieza a confundirse. Y ahora resulta que el elemento 2 aparece en el sitio 4, el 5 aparece en el sitio 1 porque estoy moviendo todo el rato, se confunde con las keys y tal. Entonces, norma de oro para trabajar con React cada vez que hago un map, el elemento que envuelve a todo lo que yo devuelvo, le pongo una propiedad key. Sea lo que sea este elemento, como si es un componente aparte. Y aquí le meto un valor, en este caso, uno único. ¿Qué valor único voy a tener en un array de personajes que salen de una base de datos? Seguro, seguro. Su id. Porque la id no se puede repetir. Entonces aquí pongo character id. Otra cosa que podría hacer ya si no tengo nada, mira, decía por aquí j de la cruz la id, perfecta esa, justo. Si no tengo nada único, podría usar el index, pero no se recomienda ya que si la lista cambia de longitud en algún momento, ya el index puede cambiar o si el elemento cambia de sitio. Entonces hay que intentar que sea único la key. ¿Vale? Si no hay más posibilidad porque no podemos hacer nada, oye, pues sí, tocará utilizar el index en última instancia, pero intentaremos que no. Ahora... Sí, en algún momento lo podemos ver. Hay gente también que en vez de utilizar el index, a lo mejor coge una propiedad y la concatena con un valor numérico, que al final también funciona como un index, pero bueno, hay un poco de todo, ¿vale? Lo mejor es trabajar con una id en caso de que tengamos la id. Exactamente. ¿Cómo de bueno o malo es stringificar un objeto? Bueno, aquí no estamos stringificando, pero pues depende. Si el objeto es muy grande, va a tardar mucho. Al final, json stringify, que es el método que se utiliza para stringificar cosas, o sea, si yo quiero que esto sea un string, yo lo envuelvo todo en json.stringify y esto lo va a stringificar. Y bueno, pues si el objeto es muy grande, va a tardar un montón, si no, va a tardar poco. Yo no recomiendo hacerlo ahora mismo, o sea, no es necesario. Dice, no, lo digo para meterle una key única que he visto gente que lo mete así. Ah, pues mira, es una opción. Está bien. Pero también es, ya trabajaremos con listas que quizás no lo vengan con ID y veremos opciones a la hora de trabajar con ello. Tampoco... Mira, pregunta por aquí, J de la Cruz, que si Lee estuviera dentro de un div, vamos a poner aquí un P que diga personaje, por ejemplo, ¿vale? ¿Dónde estaría la key aquí? Pues en lo que envuelva a todo lo que yo devuelvo. ¿Quién envuelve a todo lo que yo estoy devolviendo? Un div, ¿no? Pues entonces la key va en el div. En el div, exactamente. Y como podéis ver, no tengo el error en el documento. ¿Vale? Siempre en la envoltura superior a lo que estoy devolviendo con mi map. Vamos a tirar para atrás un poquito. Así. ¿Vale? También tenéis en cuenta una cosa, cuando estéis trabajando con React, y bueno, cuando estéis trabajando sobre todo con HTML, un poco tener cierta lógica en los elementos y en las etiquetas de HTML, ¿vale? O sea, me refiero, si tienes un UL, dentro del UL, lo siguiente que va es un lead, no pongáis un div contenedor. O sea, al final, en la lectura de vuestro HTML no tiene sentido. Entonces, intentar seguir también un poco esa lógica que, pese a que no tenemos artículos hablando de HTML, pero bueno, si en algún momento interesa y lo solicitáis, nos lo podéis pedir y montamos un articulillo hablando de cómo hacer una buena estructura de ficheros de HTML y buenas prácticas y temas de exclusividad y de semántica y eso. Bueno, pues ya nos quedan dos pasitos en realidad para montar la cosita inicial que sería, oye, si esto va a venir de una API, yo necesito que la información se guarde en algún sitio en React, ¿no? Porque yo tengo una constante, pero cuando yo hago un fetch, lo que yo recibo tengo que almacenarlo en algún sitio aquí en medio, en todo mi componente para poderlo pintar aquí. Entonces, para eso voy a usar uno de los hooks de React, su primer hook, ¿vale? Lo tenemos aquí, estoy siguiendo un poco esto como guía para no perderme mucho que si no yo me voy por la rama y el hook que vamos a utilizar es useState, ¿vale? Voy a importarlo desde React, como podéis ver se importa así, import useState de React que es una de las formas de importarlo o la otra es importar React por completo y utilizarlo aquí debajo como React.useState. que sería lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es un state? Cuando yo en React creo una constante, imaginaos que hago así, ¿vale? Digo let name equals Alberto y ahora yo aquí pongo name es igual a Christian y pinto name aquí dentro, ¿vale? Aquí pongo name. si este componente por algún motivo se repinta porque para yo poder ver información dinámica tengo que repintar mi componente todo el rato, este name va a volverse a declarar de nuevo desde el principio y si por algún casual en el siguiente pintado no está el name Christian aquí en medio, el name, ¿vale Alberto? No porque yo lo cambiara antes de repintar mi aplicación a Christian en la siguiente o sea la siguiente vez que pinte el componente que renderice todo va a ser Christian va a ser Alberto siempre va a cambiar a Christian y va a entrar aquí si yo voy renderizando la aplicación que es cuando hago que la aplicación se repinte siempre se declara se cambia y se pinta y esto es un problema porque si yo consumo una API significa que si por algún motivo mi aplicación se repinta otra vez que ya veremos ahora cómo hacer que se repinte siempre lo que voy a conseguir es que voy a estar consumiendo la API cada vez que se repinte mi aplicación y eso es un problema y esto es un poco lo que hablábamos antes ¿no Christian? que al final como son funciones pues al final se ejecutan cada vez que son invocadas entonces ahí es que ¿qué está pasando? que se está ejecutando continuamente nuestra función cada vez que se invoque entonces no tenemos ningún apartado de memoria en el cual mantenga una información y si no ha sido modificada pues oye ¿por qué te voy a volver a solicitar cualquier solicitud o una API? además que sabemos que cada petición que cuesta dinero que lo suyo es intentar hacer bueno hacer pocas peticiones pero ahorrarnos todas las peticiones que podamos dentro de nuestra aplicación exactamente y por eso mismo que ha dicho Alberto por ahorrar peticiones guardar información y estar estructurados entre los renders yo voy a utilizar el useState para almacenar mi lista de personajes entonces cuando la aplicación llegue al navegador por primera vez es decir cuando yo recargue ¿vale? que yo haga así ¡pum! recargo yo no tengo disponible la información de la API porque acabo de llegar al navegador ahora es cuando voy a hacer una petición entonces de primeras ¿qué vale esto? array vacío ¿qué queremos guardar dentro de este array vacío? personajes pues entonces vamos a tiparlo como array de personajes ¿ok? y aquí useState devuelve siempre un array ¿vale? esto es un array lo que devuelve useState y ese array en la posición 0 si yo hiciera array 0 tengo el array vacío que es el valor y en array 1 tengo una función que cuando yo la invoque y le pase un valor va a cambiar array 0 al valor nuevo y ahora vamos a verlo con un ejemplito esto funciona bueno de alguna manera por decirlo de alguna manera Cristian funcionaría como un get y el otro funciona como un set al final uno es un getter y otro es un setter por decirlo de alguna manera exactamente no funciona así pero si si pero se comporta super parecido o sea de hecho mira vamos a hacer la prueba yo tengo aquí mis characters que va a ser va a ser un array vacío ¿vale? y yo voy a poner aquí un botón que diga cargar personajes y si yo aquí vengo y digo on click en el on click puedo pasarle al botón los botones en react lleva a un click con c mayúscula ¿vale? le puedo pasar una función y voy a decir oye voy a llamar a set characters con los characters que tengo moqueados es decir con mi mock mi información falsa ¿y esto qué va a hacer? por entender un poco esta lógica ¿vale? si yo muy buena es intuición si yo en vez de pintar character mock pinto characters en la raíz de todos los personajes y eso crea la lista ¿qué va a valer al principio? si character sale de un state y el valor inicial del state que paso en el array es vacío lista vacía ¿por qué? porque yo le he dicho usa react usa un estado ¿vale? para permanecer la información fija cada vez que se repinte el valor inicial para no romper nada como voy a pintar un array de personajes pues mi valor inicial es un array pero vacío porque no tengo información del array 0 saco el valor y lo mapeo entonces la primera vez que vale characters pues array vacío también puedo hacer aquí un console log de characters por ejemplo y aquí podéis ver que es un array vacío y ahora yo he hecho un botón que dice cargar personajes cuando yo le haga click al botón en el onclick se va a invocar a esto esto es una función flecha ¿por qué es una función flecha? porque si yo hiciera así y no lo hiciera función flecha esto se está invocando ya yo esta función la estoy invocando ahora mismo entonces cuando el componente se pinte se va a invocar esta función y voy a crear un montón de bugs como render infinitos por ejemplo entonces pongo una función flecha y digo oye cuando yo clique esta funcióncita de aquí pues en vez de flecha podemos bueno podemos dejarla siendo flecha pero incluso con curly brackets ¿vale? puedo ponerle los los curly si quiero para que no tenga un return implícito ni nada y cuando yo clique va a poner en el estado de characters el mock que tengo yo mi información falsa ¿vale? mock igual información falsa para desarrollar ¿vale? cuando yo clique en el botón ese mock se va al estado como el estado se ha actualizado React dice ojo que ha cambiado información voy a repintar el componente entonces aquí vamos a poder hacer un console.log antes del return siempre ¿vale? que va a decir pintando componente app entonces yo guardo y recargo vemos que se pinta una vez el componente app con el array de personajes vacíos y cuando clico en cargar personajes se pinta otra vez el componente app pero ahora personajes tiene un array de dos elementos que son los mocks que yo he metido aquí en set characters ¿vale? los que tengo aquí cuando hago el click ¿está aquí bien? porque dudas han tenido que surgir seguro o sea que si alguien tiene alguna dudilla de algo de todos modos lo he dicho ¿vale? está el artículo se va a subir el repo y tal así que bueno ¿vale? como veo que de momento ahora lo que tenemos por hacer un breve resumen que lo que tenemos es un estado en el cual está almacenando el valor cuando aplicamos el botón ¿vale? al final el botón está ejecutando una función que lo que está haciendo es llamar a nuestro set por decirlo de alguna manera pasándole nuestro mod exactamente bueno pues ahora que tenemos un estado que guarda la lista de personajes que la estamos actualizando y tal llega la parte chula ¿no Alberto? que es consumir la API eso es entonces voy a buscarlo por aquí que lo teníamos ya aquí está puede ser no aquí me traigo la API aquí bueno me la voy a apuntar ya aquí ¿vale? el endpoint que queremos consumir a ver que preguntan por aquí que dicen con los estados siempre vamos a ver los cambios de nuestras constantes ¿no? sí si cambiamos el estado provocamos un repintado del componente como el componente repinta no lo provocamos o sea realmente lo que hacemos es pedir o sea estamos solicitando a RIAC que queremos el repintado o sea tened en cuenta este concepto que es súper importante nosotros desde el state no repintamos solicitamos el el que queremos que se repinte porque ha habido un cambio en el estado pero lo solicitamos es RIAC quien decide cuándo hacerlo y cómo hacerlo lo digo porque a mí al principio era como ah joder cómo mola el state que yo hago un cambio en el state y guau y después cuando te empiezas a leer toda la doku te dicen oye en la ley de la china tú estás solicitando un pintado o un repintado en este caso y es RIAC el que el que decide cuándo hacerlo lo digo porque cuando estemos trabajando con la sincronía después se empieza a rechinar esto que es lo que a mí me pasó al principio que después dices extra ¿por qué no lo hace cuando yo quiero? porque lo hace RIAC cuando le da la gana de hecho fíjate que si hacemos aquí un console log o sea no estamos repintando ya ¿vale? mira justo es asíncrono ¿vale? nosotros cambiamos el estado aquí cambiamos el estado el valor y le decimos a RIAC oye RIAC repíntate en cuanto puedas pero no repintamos ¿vale? yo digo repintamos de esa forma por hacer más fácil la explicación ¿vale? entonces le pedimos entonces le pedimos que se pinte pero fijaos que este console log va a salir antes del repintado va a decir todavía no hemos repintado ¿vale? mira ¿veis? si setState repintase la aplicación siempre esto haría que la aplicación se repintase salieran los personajes y yo viera después este console log como no es así ¿vale? esto es asíncrono entonces yo cambio los personajes del estado y le digo RIAC píntate cuando puedas y RIAC está diciendo oye que yo tengo cosas por hacer todavía termina de hacer el console log y se repinta por eso vemos aquí por eso podemos ver aquí esto ¿vale? todavía no hemos repintado pintando ¿ok? perfecto vamos a pasar a hacer el fetch que aquí la gente tendrá que escenar y eso y dirá estos son unos pesados y van a montar una aplicación nos han dado un poquito la turra con cómo funciona RIAC ahora y explicándonos paso a paso y lo que queremos es nuestro listado ya pidiendo la petición ¿no? pues vamos con ello aquí tenemos el mira voy a comentar el botón de cargar personajes ¿vale? lo que tenemos aquí es un useEffect este es el segundo hook ¿vale? los hooks que nosotros vamos a utilizar para esto son useState ese es uno y useEffect son los dos hooks que vamos a utilizar useState permite que un valor permanezca fijo entre repintados de nuestro componente ¿vale? y no se pierda no se redeclare y tal entonces es la forma de almacenar la información que yo quiero que esté siempre disponible y no se pierda diferente es un cálculo que haga aquí con una cosa y luego tengo useEffect que esto afecta un poco a los ciclos de vida que hemos visto antes los componentes se inicializan se montan se actualizan y se desmontan pues useEffect es un hook que dice oye cuando pasen cosas en el ciclo de vida del componente cuando el componente se vaya a repintar cuando el componente se monte cuando el componente tal yo invoco a esta función flecha que tú me has pasado sea la que sea y la invoca ¿vale? entonces también te das en cuenta que el jueves que viene lo veremos con muchísimo detalle tendréis un montón de ejemplos de que hace el effect cuando se monta cuando se desmonta cuando se quiere eudatear que todo esto lo vamos a ver que ahora mismo vamos a tener una petición utilizando el hook y el jueves entraremos ya en hooks en profundidad que vais a ver que que tienen bastante tela que cortar ¿eh? justo mira aquí hemos puesto voy a poner esto ¿vale? he puesto un array vacío como segundo argumento ¿vale? fijaos que es una función y un array vacío hemos puesto un array vacío porque esto va a decir que con el array vacío useEffect solo se ejecuta cuando el componente ha montado por primera vez esto es lo que va a decir el array vacío ¿vale? si yo pongo un array vacío aquí este useEffect dice el componente se monta y yo lanzo esta función flecha y no la lanzo nunca más y esto es lo guay que tiene el próximo día como dice Alberto nos metemos a tope con el useEffect pero ahora mismo nos creemos esto que para cargar datos de una API array vacío con eso lo tenemos listo de tal manera que se ejecuta una única vez os tenéis que quedar con eso yo el useEffect como segundo parámetro array vacío y sabemos que cuando se esté montando nuestro componente se ejecutará una única vez el useEffect y de momento ese es el concepto con el que vamos a trabajar hoy exactamente bueno aquí puedo hacer entonces ya un fetch puedo consumir un endpoint de una API y bueno yo tengo dos formas de hacerlo con async await y con den y catch dependiendo ¿qué hacemos? ¿qué prefieres? a mí me gusta más con async await que es un poco también lo que hemos recomendado o sea si quieres perfecto pues entonces para hacerlo async await he visto por ahí muchas veces esto pero mira ya se queja riar ¿vale? esto no podemos hacerlo asíncrono porque lo o sea los efectos son síncronos siempre para que no haya condiciones de carrera entre muchos efectos hay muchos efectos que dependen uno de otro una condición de carrera es que las cosas se ejecutan de forma distinta cada vez dependiendo de la velocidad que tengan entonces esto se carga un poco la idea detrás del useEffect vamos a hacer aquí una función asíncrona que lo gestione por nosotros ¿vale? puedo hacer una async function o puedo hacer una función autoinvocada que son las también bueno mientras que lo vas haciendo Cristian también puntualizo para quien venga ya un poco trabajando con Riaq y demás que cuando veamos un poco ya estructuración de ficheros y demás lo menciono ya para que nadie se horrorice esto lo llamaremos a un fichero TS en el cual tendremos nuestra función y simplemente llamaremos a nuestra función de recuperar personajes y ya está ¿vale? lo que pasa es que ahora pues queda bastante más claro para el ejemplo que lo tengamos ahí y que lo podáis ver lo digo para que nadie se asuste sí bueno esto es una función autoinvocada ¿vale? vamos a cortar esto un momentito es una función que yo declaro entre paréntesis puedo hacerla asíncrona si quiero y se invoca nada más declararse por eso se llama función autoinvocada ¿vale? if en inglés immediately invoked function expression es decir expreso una función y la invoco del tirón ¿para qué me sirve esto? para no ensuciar mi use effect y hacer dentro esto de aquí accedo fetch lo puedo esperar hago una wait del fetch y ya tengo los personajes de la respuesta esto es lo que viene de la API y esto va a pasar cuando mi componente de Ricky Morty se monte por primera vez vamos a hacer un console para verlo mira actualizo ¿veis? pinta el componente los personajes de mi use effect de mi use state perdón estos characters tienen longitud cero y luego el componente ya se ha montado entonces lanza el efecto porque tiene array vacío y dice oye ejecuto la función asíncrona ¿vale? bueno la función asínc-away perdón que asíncrono está mal dicho y cuando recupero los datos de la API hago un console.log characters response y mirad esto sí que es lo de la API es un objeto que tiene info y tiene results y en results tengo todos los personajes que me vienen de la API aquí entonces ¿cuál sería el paso que toca ahora? como en el botón hemos hecho un set characters para cambiar el estado y que la aplicación cuando se repinte tenga los personajes actualizados aquí vamos a hacer set characters con la respuesta punto y hemos dicho que era results aquí pues punto results esto obviamente se puede tipar en TypeScript también entonces vamos a poner API response va a ser un objeto que tiene un campo results que es un array de personajes porque comparten el formato de mi tipo personaje y este API response de aquí puedo casteárselo a lo que tengo aquí como respuesta entonces yo aquí puedo hacer así envuelvo esto y ahora lo que yo recibo de mi API es de tipo API response y ahora es un objeto que tiene un campo results que es de tipo character array entonces ya he conectado todo utilizando encima TypeScript ¿vale? o sea le acabo de meter una capa de seguridad enorme a lo que estoy recibiendo de la API obviamente no estamos haciendo control de errores ¿vale? porque es a modo de verlo ya haremos un control de errores en condiciones en los próximos talleres que tenemos muchos pensados ¿vale? y ya está con esto ahora yo voy a empezar la aplicación actualizo cargan los personajes bueno tengo los personajes vacíos cargan de la API y seteo en el state los personajes de la API cuando la request termine esto va a provocar un repintado bueno cuando se produzca el repintado va a provocar que el character tenga otro valor entonces yo actualizo y ya la aplicación se ha montado y pum han cargado todos los personajes que había en la API podemos hacer para que sea un pelín más visual y un pelín más bonita Cristian si te parece recuperamos también la imagen y pintamos la imagen para que quede un pelín más bonita así de manera rápida tiene un campo imagen que es un string entonces vamos a añadírselo también a nuestro tipo ¿vale? imagen que es un string entonces ahora todos los personajes tienen imágenes entonces yo aquí vengo aquí pongo p status vamos a poner el character status que tenía un campo status que he visto por ahí y ahora una imagen en JSX los elementos que no tienen hijos dentro que no tienen contenido van auto cerrados por eso la imagen va auto cerrada aquí y esto pues será character punto image y como siempre tienen que tener un alt ¿vale? las imágenes tienen que tener un alt por accesibilidad por accesibilidad entonces le voy a poner el nombre del personaje aquí y esto uy espérate aquí ¿qué le pasa? property image is missing in type ID number name record type character ah porque es el mock ¿verdad? si en el mock mira lo voy a comentar para que quede claro el avance que hemos hecho ¿vale? ese ya no lo necesitamos ahí está mira entonces ya tenemos a Rick Sánchez que está vivo y su foto a Morty Smith que está vivo y su foto y así cada uno de los personajes le voy a poner la imagen un poquito de de width ¿no? 200 300 mira así así si si al final es para el ejemplillo si después ya retoco un poco el CSS ¿vale? lo dejamos un poquito más bonito y listo y ahora lo que tocaría es hacer un pequeño refactor ¿no Cristian? porque la idea no es trabajar así es empezar también a tener un poco de tips de buenas prácticas exacto ya para terminar un poco la parte esta primera del taller de oye vamos a hacer algo con React vemos un poco los conceptos básicos antes de explicar hooks y eso en React la idea es crear componentes esto imaginaros que son los legos ¿vale? las piezas de lego yo tengo la pieza que es un rectángulo la que es un cuadradito la que tal pues yo quiero que mis componentes cada pieza sea un lego pequeñito y yo los vaya poniendo todos entre sí entonces en source es aquí viene un poco lo que hablaba también J de la cruz V que hablaba de también de oye y lo de las props pasar las propiedades tal pues ahora lo vamos a ver ahora vamos a ver un poquito de props y vamos a pasar propiedades de un componente padre a un componente hijo y vamos a ver cómo funciona mira vamos a crear un componente carta ¿vale? o character card ¿vale? y esto es un componente character card se llama vamos a hacer un real functional component bueno espera hemos dicho que no íbamos a usarlo ¿qué hago? venga vamos a utilizarlo porque ya la gente está cansada lloreo y bueno crealo como quieras vamos a poner character card así rápido ¿vale? entonces yo quiero que cada pieza de personaje esto en vez de ensuciar mi componente app sea fácil manejarlo entonces todo esto que yo espero tener me lo traigo a mi componente carta ¿vale? fijaos que es un li otra vez y tal la cosa es que esto se está esperando recibir un character está esperando recibir un personaje aquí es donde está el problema ¿cómo lo recibo? pues con lo que dijimos antes los props yo de componente padre a componente hijo voy a pasar propiedades entonces si yo este este character card por ejemplo lo utilizo aquí en app si yo hago así lo primero es que lo tengo que importar mirad aquí arriba está importado ya ¿vale? y lo siguiente es que yo tengo que pasarle lo que está esperando ¿qué está esperando? usar un character pues yo le voy a pasar un atributo character tal que así ¿vale? entonces como en html hay atributos para las imágenes para los botones y tal en react yo puedo inventarme todos los atributos propiedades que me den la gana como es character en este caso y le puedo pasar lo que me dé la gana pero yo le tengo que decir a character card que va a recibir una propiedad que se llama character y que tiene el contenido de character de hecho por eso te estoy marcando en rojo ¿verdad? que está diciendo oye el hijo no está preparado para recibirlo todavía no lo está recibiendo oye ¿qué pasa aquí? ¿no? que el tipo character que contiene un character no existe en intrinsic attributes ¿no? que sería lo que la carta está esperando entonces vámonos al componente carta y lo vamos a tipar vamos a decir oye tú eres un componente funcional de react ya sabemos que es un componente funcional pero tienes un tipo que son tus props entonces vamos a ver que props se está esperando vamos a hacer un tipo que son las propiedades que se esperan y le decimos oye tú vas a esperar una propiedad que se llama character y esa propiedad character es de tipo character que lo habíamos creado antes ¿no? en app eso es claro pero ahora este tipo está en varios sitios ¿cómo lo compartimos? podemos hacernos aquí una carpeta types o un archivo por ahora porque solamente hay dos tipos simplemente después ya lo iremos incrementando types ts aquí nos vamos a traer nuestros tipos y vamos a exportarlos como si fueran constantes ¿vale? y ahora ya yo en app si me hace falta el tipo character me lo traigo de types si me hace falta app y response me lo traigo de types y aquí en character card yo estaba utilizando la propiedad character que recibe un character que es de tipo character que estaba dentro del array entonces aquí puedo decir oye ven y tráeme el tipo y me lo trae y ahora que tengo los props del componente puedo utilizarlos aquí y digo oye esto que yo he declarado es un componente de react funcional que recibe estas propiedades y donde recibe un componente de sus propiedades como argumentos como porque es una función ¿ok? y yo de mis props los props son un objeto que yo he definido aquí entonces props ¿qué tendrán dentro? la propiedad character children la veremos otro día ¿vale? la propiedad character que yo le he dicho que iba a tener dentro ¿cómo? es un objeto que contiene una propiedad ya dicen aquí por el chat destructuring yo puedo destructurar me espero recibir un objeto que contiene la propiedad character y ya puedo utilizarlo dentro de mi carta ¿ok? el key el key me lo cargo ¿por qué? porque uy perdón que se me ha caído ahí una cosa el key me lo cargo ¿por qué? porque no lo necesito en la carta el key tiene que estar en el componente que hace el map que es este de aquí ¿a quién devuelve el map? a character card character card toma tu key character punto id que esto es lo que preguntó antes J de la Cruz por ejemplo que era oye ¿el key a quién se lo doy? al de más alto nivel que devuelva y ya vuelvo a tener mi aplicación funcionando y tened en cuenta que character card no deja de ser una etiqueta html que por eso podéis meter también ahí el key o sea que pensando así esto es lo mismo que poner un div por ejemplo y con esto ya tendríamos por ejemplo componentizada la carta del personaje otra cosa que podríamos componentizar sería hacer una lista que recibe la lista de personajes tiene su estilo propio para ponerle CSS y devuelve character cards dentro y haría un componente dentro de otro componente dentro de otro componente y así haría todo se ha suscrito coelo gracias coelo y bueno esto sería un poco la componentización ¿te parece si hacemos una cosa Alberto? en vez de terminar de componentizar nosotros como vamos a subir el código a github está en la web el artículo que hemos hecho de cómo se componentizaría y tal os proponemos un reto a los que estáis por aquí viendo el vídeo y a los que lo veáis en youtube y es que siguiendo la guía que tenemos en la web la de react parte 2 que la voy a dejar aquí encima puesta vale como comentario os descarguéis el repo componeticéis un poquito más esto para que la lista quede tal y como queda al final del artículo que es aquí así una cosa parecida no tiene por qué ser lo mismo porque yo he cambiado algún nombre pero os tiene que quedar app así de bonito que devuelva una lista y esa lista sola ya se gestione y pinte el array de personajes y todo eso es y recordar que esto también mencionar un poco que esto lo vamos a hacer también de vez en cuando y vais a tener el repo en el cual vais a poder consultar pero que nosotros estamos focalizados en que aprendáis a trabajar con ello entonces siempre os lanzaremos un mini reto o intentaremos dejaros un mini reto después de cada de cada directo entonces que nada que esperamos que lo podáis abordar y que si tenéis cualquier dificultad el discord también está ya ya está abierto podéis preguntar por discord os podéis ayudar entonces bueno sí deberes o al final un poco el coger un poquillo el free de programando al final mola que claro empezar en cositas pequeñas y mola un poco el que te lancen un poco el guante e intentar llevarlo a cabo entonces queremos un poco que programéis también vosotros y que y que como hemos dicho al final esto es una comunidad que se vaya generando un poco de sinergias en en el discord que ahora mismo está un poco ahí pues eso de saludarlos y tal para para poder ir practicando vale de hecho álvaro tiene que estar por aquí podemos crear un canal de texto en discord también público que sea para los retos que mandemos de minicode y si alguien hace su reto y quiere pasarlo al canal para que entre todos vayamos haciendo review veamos lo que va haciendo el resto de la gente y tal podamos seguir todo el mundo un seguimiento de de cómo va si alguien dice oye me he descargado el repo lo he subido en mi github y he hecho estos cambios como lo veis y podemos darnos feedback entre todos con esas cosas de hecho bueno ya aprovechamos un poco que estamos terminando para lanzar también una comunicación vale que igual que estamos haciendo el taller de react vamos a tener también unas sesiones que bueno las veréis en el calendario y lo veréis en las redes sociales que os iremos cuando cuando van a ser en un principio serán dentro de dos semanas los que estéis viendo en youtube pues tenéis que contabilizar el día que fue el directo para las dos semanas vale que no sabemos cuando veréis este vídeo y que vamos a empezar también a hacer una pequeña reviews de javascript vale desde cero para que os podéis enganchar a react y podéis trabajar con ello de manera adecuada vais a tener también un montón de ejercicios aparte de los directos explicaremos el concepto después os dejaremos un repo con ejercicios que podéis hacer y podéis hacer simplemente para mejorar como siempre decimos queremos que vayáis aprendiendo queremos que vaya creciendo todos juntos y nada nos parece una buena iniciativa el que tengáis una serie de ejercicios que funcionen como reto y que intentéis probar un poquito como funciona vale y nada empezaremos desde lo básico también aviso para la gente que se va a programar que bueno que tampoco hace falta que nos vea o si nos quiere hacer compañía que oye es genial porque nos hacéis mucha compañía cuando nos estáis viendo y nada pues eso que empezaremos desde cero cero aunque iremos un poquillo con el acelerador pero que os sirva un poco para engancharos en React y que podéis utilizar todo lo aprendido con JavaScript en React y si tenéis algún concepto que han desuelto pues como puede ser un map o como puede ser las funciones las arrows que son cosas que hemos visto hoy que digáis oye esto a mi no me suena a chino yo ya soy consciente sé trabajar con ello y he hecho varios ejercicios entonces nada lanzar este este mini aviso o bueno o comunicado no sé como llamarlo bueno simplemente que vamos a tener también unas sesiones de JavaScript exacto así que bueno se vienen cositas como siempre ¿no? así que bueno yo espero que los que estáis por aquí por el chat no estáis preguntando ahora mismo mucha cosilla entonces yo supongo que habéis entendido todo más o menos así que se subirá a YouTube lo repasáis un poquito y intentáis superar el reto ¿vale? ahora pondré un comentario aquí explicando un poco el reto antes de subirlo aquí para que quede claro y mañana estará actualizado ya el calendario los links y todas las cosas ¿ok? lo compartimos por el Discord y por alguna red más y nada esto sería todo para la parte cero del taller espero que haya quedado clarito todo en general voy a parar de grabar ¿vale? sí nos despidimos de la gente de YouTube besos